Reglamento de tránsito en carreteras y puentes de jurisdicción federal. Artículo 100. Queda prohibido a los conductores usar innecesariamente la bocina, especialmente cerca de hospitales, sanatorios y escuelas, debiendo utilizarla solo para evitar un hecho de tránsito. El desacato de esta restricción se sancionará con multa de 10 a 15 veces la cuota diaria que establece este reglamento.